Baile masculino al estilo Yamato, estilo clásico japonés. Representa el espíritu y el paisaje otoñal de la isla. Los movimientos de las manos, utilizando el abanico como fuente de inspiración, describe la belleza del paisaje natural del otoño. Damos un muy fuerte aplauso a la escuela Miyagi-ryu Uchima Ryugu Kenkyu Sho y damos comienzo a este espectáculo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos a continuar con el siguiente danza, Canayó Onnodo.